Tengo que saltar Tomar la ventaja, reunir la espada mortal Robar solo lo que sea vital Es decir, todo Burlar a los mandarines No hay más, no es jugar Probar que no tengo ni un dinar ¡Rata! ¡Billo! ¡Vamos! ¡Tomen! ¡Hay que ser más listos! ¡Acabemos su camino! ¡Vaya insinuación! Tengo que aceptar Que son de un amigo ¡Dos! ¡Oh, el chico causa tanta pena! Convertido en un gran ladrón A los padres culpa aunque no tenga Como por vivir, robo por comer Ya te contaré en otra ocasión Brincar, quitarme los golpes Huir de mi perdición Usar falso nombre en cada acción Ganar a los que difaman Triunfar sobre del montón Mejor ser esconderme en un rincón ¡Escándalo! ¡A vos! ¡Escándalo! ¡Escándalo! Hace un instante Pienso que es muy excitante Como por vivir, robo por comer Y mejor yo ya me voy ¡Escándalo! 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 Burlar a los que me siguen, dejar a todos atrás Sortear sin miedo a peligros, burlar adiós amigos, ahí voy Y si me desean buen aterrizaje, solo tengo que saltar